La música acá en la revista Frecuencia 12 ya renunciaba que mañana 4 de febrero es el Día del Trabajador del Comercio y la Gastronomía. Por eso recibo ya con mucho placer acá en la revista a una amiga que ha venido otras veces ya con nosotros, Rosalía Salgado, Subdirectora de Comercio en Bayamo, y también a Rafael Guerra de la Fuente, Director de la Unidad Empresarial de Base El Lujo Perteneciente a Gastronomía, también acá en la capital provincial. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Felicidades de antemano ya a ambos y a todos los integrantes del sectorial. Exacto, puedes retirarse en la suburbia Rafael. Y quisiera entonces iniciar con Lidia a parte de esta preparación que han tenido, acerca de esta preparación que ha tenido el sectorial del comercio con respecto a su día, qué actividades han realizado desde el punto de vista de ustedes para luego conocer con Rafael lo que ha realizado por la parte de la gastronomía, que aunque sea el mismo sector, pero sí en la base tienen algunas divisiones para que los servicios tengan mayor calidad. Bienvenida. Bueno, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Nosotros aprovechar este espacio para transmitir una felicitación a todos los trabajadores de nuestro sector y, bueno, explicar aquí, darle a conocer al pueblo en general todo lo que vamos a estar realizando por estos días. Es decir, que desde el inicio de mes venimos trabajando en Saludo a la Jornada, el día 4 de febrero. Y, bueno, hemos hecho matutinos especiales, algunos eventos de técnicas comerciales. Ayer, por ejemplo, realizamos uno aquí en Jesús Menéndez, en la parte del Mercado Ideal de Jesús Menéndez. Vamos a estar realizando otro encuentro de este tipo de técnicas comerciales en el Cine Césped, en los alrededores del parque. Y allí vamos a tener la oportunidad de intercambiar incluso con otras empresas, con las empresas de nuestro propio sector, del alojamiento, de gastronomía. Y ese encuentro para nosotros es muy importante porque allí todo lo que se hace es, esos intercambios son buenos y allí se mejora el servicio al pueblo, que, bueno, es nuestra razón de ser, la calidad del servicio al pueblo. Y, bueno, también vamos a estar realizando mañana, hoy, 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 por ejemplo, vamos a estar realizando una gala a las 7 de la noche, allí en el propio Cine Césped. Ya decía, hablaba de las técnicas comerciales mañana. Vamos a estar también el sábado prestando un servicio en los puntos de gravedad que ya este pueblo de Bayamo conoce, que es en 15, en 16, disculpen, en 16 lugares de aquí, de la propia ciudad. Mercado Ideal de Jesús Menéndez, el Dulpan, entre otros, que ya, bueno, ya lo conocen, Rosa la Bayamesa, en toda la zona norte, allá en Las Bolas. Y vamos a estar también prestando un servicio de venta de mercancía en la Felino Figueredo, el propio sábado. Qué bien. Es decir, acercando el Día del Comercio y la Gastronomía a la comunidad Bayamesa, en cada uno de los puntos que les sea más cercano a estos repartos que están un poco más distantes del Centro Histórico. Exacto. Qué bien. Entonces, la felicitación para ti y para todos los que trabajan en la parte del comercio. Ahora sí quiero conversar, entonces, con Rafael acerca de cómo se ha preparado la parte de la gastronomía dentro de esta celebración para esperar estas efemerides. Sí, buenas tardes a toda la teleaudiencia granumense. Transmitirle una felicitación por el cumpleaños 60 de nuestro sector. Es decir, el día de mañana nuestro sector cumple 60 años de creado. Nosotros, en conmemoración a esta tan importante fecha, hemos desarrollado también, como decía la compañera de comercio, un grupo de actividades que comprende desde el día 26 del mes de enero hasta el día 4 del día 5 de este mes que nos encontramos, el mes de febrero. Nosotros comenzamos el día 26 con una amplia donación de sangre en el grupo empresarial de comercio, donde participaron más de 80 trabajadores en esa actividad. El día 28 también participamos, como decía la compañera, en el encuentro de técnicas gastronómicas, donde se pusieron un grupo de ofertas y platos que hoy se están ofertando a la red gastronómica. Ahí se calificaron algunos trabajos que salieron como relevantes, donde la gastronomía alcanzó uno de ellos. Salieron algunos que cogieron hasta el tercer lugar. Participó también la empresa provincial de alojamiento. Ese encuentro de técnicas gastronómicas trajo consigo que en el día de mañana debemos de participar en el provincial. Pero bueno, partiendo de las actividades, decirle que el día 2, ayer hubo una amplia participación masiva a las labores agrícolas por nuestro sector, donde participaron más de 200 trabajadores a la limpia del Boniato, en el pueblo productivo de Cautillo. Ayer también en la propia empresa se desarrolló un matutino especial en conmemoración a la fecha. Hoy, como decía la compañera, tenemos a las 6 de la tarde una gala donde van a actuar algunos aficionados de nuestro sector y con la participación de los trabajadores que tienen más años en el sector y se van a premiar algunos, se les van a hacer algunos reconocimientos a dichos trabajadores. Saliendo de la gala esa del cine Céspedes, tendremos una actividad cultural en el Guajiro Natural, donde vamos a tener la participación de una figura de carácter nacional, como es el cantautor Cándido Fabré, que nos va a participar con nosotros en la actividad. El día de mañana debemos de participar entonces en el encuentro de técnicas gastronómicas provincial. En ese encuentro vienen los municipios ya. Eso va a ser alrededor del parque, toda la zona del gobierno, el Senado, hasta el Cine Céspedes. Allí se van a sacar los mejores trabajos que el día del 18 al 22 de este mes deben participar en un encuentro de técnicas gastronómicas a nivel nacional. Es decir, que nosotros debemos llevar los mejores el día 18 para La Habana, que deben competir el 22. Es decir, que tenemos una amplia participación en las actividades en estos días. Y cerramos el sábado, el sábado en la avenida Felino Figueredo, las actividades con una amplia participación, una feria gigante, donde va a participar el sector de comercio, la gastronomía, los servicios, y vamos a ofertar productos a un precio adquisitivo. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias a Rosa Lidia, también a Rafael por estar con nosotros. La felicitación para ustedes, reiterada, y para todos los miembros de este sectorial tan importante en la provincia de Granma. Vamos a hacer una pausa para ir a la sección habitual de los jueves en el campo hoy acerca de la siembra del ají. Gracias.